¿Qué onda mis amigos? Soy Caimán y pues el día de hoy les traigo una guitarra. Nunca antes he grabado frente a la cámara tocando la guitarra y con muy buena razón, porque soy malísimo para tocar, ¿no? Pero quise hacerlo el día de hoy por la cuestión de que me encontré una canción que se llama Si lo hubieras hecho, de Los Solitarios, y me recordó mucho a un tío que vive aquí en el área del Monte, California y ese tío, mi tío Manuel Clarín, que le decimos el tío Mike no sé por qué le decimos Mike, si se llama Manuel, pero bueno, esa es otra historia él cuando llegó aquí de Guadalajara, él lo primero que hizo fue conseguir una guitarra y me enseñó los primeros pasos de la guitarra los círculos y muchas otras cosas más de la música al punto que hasta el día de hoy me encanta la música y me encanta la música que él me enseñó en esos tiempos, eran de Los Struck, de Los Solitarios los Pasteles Verdes, Los Ángeles Negros y bueno, para ti mi tío Mike este, gracias por toda tu enseñanza quiero decirte que soy un mal pero muy mal estudiante porque nunca aprendí a tocar la guitarra bien, nunca aprendí a cantar bien pero cuando se trata del amor a la música, eso sí lo aprendí y gracias a ti así que gracias a ti Manuel ahí te va esta canción, una de las canciones más favoritas creo que vamos a ponerle un poquito de eco a la voz para que no se escuche tan feo, ok ahí está, ahora sí ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí también me dijeron yo la vi llorando cuando habla de ti si lo hubieras hecho antes de partir si lo hubieras hecho antes de sufrir hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor y hoy solo me queda el hablar de ti en mí ya no hay nada apenas cosas que me hablan de ti y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí si lo hubieras hecho antes de partir si lo hubieras hecho antes de partir si lo hubieras hecho antes de sufrir hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor y hoy solo te queda el hablar de mí ay 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 de mí espero les haya gustado